¡Germione! ¡Germione! ¿Todo está bien? Está bien. De hecho, todo está mejor que bien. Hola. ¿Eres un verdadero idiota, Ron Weasley? Te apareces después de semanas. ¿Y dices hola? ¿Y mi varita, Harry? ¿Y mi varita? ¡No sé! ¡Harry Potter, dame mi varita! ¡No la tengo! ¿Por qué tiene tu varita? No importa por qué tiene mi varita. ¿Qué es eso? ¿Lo destruyeron? ¿Y cómo es que de pronto tienen la espada de Gryffindor? Es una larga historia. No creas que esto cambie nota. Claro que no. Solamente destruí un Orocrux. ¿Por qué cambiaría algo? Quise volver en cuanto me fui. Pero no los encontraba. ¿Cómo nos encontraste? Con esto, no solo apaga luces. No sé cómo funciona. Pero en Navidad, estaba durmiendo en un bar, ocultándome de los carroñeros. Y la escuché. ¿Qué? Su voz. Tu voz, Germayoni. Saliendo de esto. ¿Y qué es lo que decía exactamente? Mi nombre. Solo mi nombre. Como un susurro. Y la agarré. Y la apreté. Y apareció una bola de luz. Y lo supe. Y entonces, la bola de luz flotó hacia mí. Hacia mi pecho. Y me atravesó. Aquí. Y supe que me llevaría hasta donde tenía que ir. Y entonces, me aparecí. Y llegué a esta colina. Estaba oscuro y no sabía dónde estaba. Y esperé a que uno de ustedes apareciera. ¡Gracias!